Hemos puesto a su disposición toda nuestra capacidad técnica y yo quiero resaltar algo que no lo ha mencionado la señora ministra, pero creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Este proyecto se ha desarrollado y se ha puesto en práctica, en realidad, desde el 26 de mayo hasta hoy. Estamos hablando de cinco días, en el cual todo el esfuerzo del Ministerio de Salud y todo el esfuerzo del Consejo Nacional Electoral ha dado el éxito que hoy está teniendo respecto a la satisfacción de la ciudadanía por que sienten confianza en que se han dado los primeros pasos en una forma satisfactoria. El Plan 900 contempla un registro electoral de 13.216.000 personas. Este fue el padrón electoral que sirvió para el último proceso electoral. En este padrón no están los casi 600.000 ecuatorianos que no habían votado en tres procesos que se llaman padrón pasivo. Adicionalmente, hay muchos extranjeros que no están tampoco mostrando en ese padrón porque en algún momento dado por cuestiones de carácter legal fueron de dado de baja. Más tarde me voy a referir a la oportunidad que esos ecuatorianos que están regresando al país o esos extranjeros también puedan reinscribirse y ser considerados para este proyecto. El Ministerio de Salud seleccionó los recintos electorales y de acuerdo al número de vacunas disponibles y a las fases que ha determinado, nos envía esa información para que no seamos nosotros los que incorporemos esa información en la página web. Decisión que tomó el Ministerio de Salud de acuerdo al recinto más cercano al lugar de vacunación asignando fecha de vacunación y actualizando los aplicativos móviles y web para la consulta de ciudadanos. El aplicativo que está en vigencia, señor presidente, y ecuatorianos para esto es lugarvacunación.cne.gov.ec Este es un aplicativo en el cual los ecuatorianos tienen que incorporar su número de cédula y sobre la base de eso, perdón, automáticamente se les determina dónde les corresponde vacunarse. Por hoy solamente se está informando para los que van a vacunarse durante esta semana. Como ha dicho la señora ministra, cada miércoles se va actualizando, nos corresponderá a nosotros hacer ese ejercicio, de tal manera que los de la semana subsiguiente ya van a poder tener la información. Es importante, perdón, es importante mencionar el hecho de que hasta el momento, y quiero enfatizar en este número y con gran satisfacción, hasta este momento hay cerca de 7 millones de consultas realizadas por los ecuatorianos a la página web. Tenemos 7 millones de consultas. Esto nos trajo un problema al inicio porque desbordó nuestro ancho de banda que estaba disponible y obviamente pues al comienzo hubieron muchas quejas de que no estábamos obteniendo los resultados, etcétera, lo cual es muy normal que suceda, pero se tomaron las decisiones de incrementar el ancho de banda y quiero destacar la gestión que el Ministerio de Salud hizo con CNT para incrementar significativamente el ancho de banda y hoy está funcionando perfectamente. 7 millones de ecuatorianos de aproximadamente 9 millones que se quieren vacunar es un éxito, es su éxito, señor presidente. El resultado de la consulta tendrá el lugar de vacunación, la fecha de vacunación, si ya ha sido vacunado en la primera o segunda dosis en el Ecuador, por supuesto, y si está pendiente por asignarsele fecha de vacunación. Aquí creo que hay mucha satisfacción de la ciudadanía por el hecho de que por lo menos están siendo considerados y se les está anunciando que ya se les va a anunciar posteriormente cuando les tocará la vacunación. Ratifico lo expresado, lo dicho por la señora ministra y lo dicho por mí, los días miércoles vamos a proceder a actualizar toda esa información. También se está habilitando un link, señor presidente, por el cual aquel ecuatoriano que no conste, aquel ciudadano que no conste en el registro de vacunación podrá proceder de la siguiente manera. Ingresa un link, ingresa su número de cédula, llena un formulario, de tal manera de que ya pueda también constar posteriormente en el padrón de vacunación. Esto es bueno porque va a incorporar a los que estaban en el padrón pasivo, insisto, los que no votaron en las elecciones de 2019, y también aquellos ecuatorianos que estando padronados en el exterior han regresado al país y que no constan en el padrón local, nacional, no en el padrón de extranjeros. Hasta hoy, hasta hace no mucho, hay cerca de 31.269 actualizaciones ya registradas por ecuatorianos. Es decir, hay mucha motivación. Incluso en nuestras delegaciones existen colas de gran cantidad de ciudadanos que quieren actualizar su domicilio de vacunación respecto al domicilio de vacunación. ¿Por qué es diferente? Porque, claro, el ecuatoriano que el día domingo va a votar se mueve, porque ese es un solo día. Pero si le toca vacunarse miércoles, no va a irse a su sitio donde está de residencia, que es el que es del padrón. Por lo tanto, estamos actualizando esa información para permitir que ellos puedan acceder a la vacunación desde sus sitios de trabajo, propiamente dicho. Quiero resaltar, señor presidente, nuestro aporte con 607 máquinas laptops que hemos entregado al Ministerio de Salud, que son las máquinas que sirvieron para el último proceso electoral, previo, obviamente, a darse el mantenimiento, la limpieza de toda su memoria para que esté disponible, para que el Ministerio de Salud pueda utilizarlas. Todo este trabajo de desarrollar el aplicativo, de limpiar las máquinas y tenerlas a punto, lo hemos desarrollado con la participación de nuestros funcionarios casi 24-7. Hasta la madrugada se impuso la obligación, se impusieron ellos en realidad la obligación de trabajar con mucha dedicación a INCO para poder contribuir al éxito de este proyecto. Se han detectado necesidades de la ciudadanía sobre la cual ya estamos trabajando, señor presidente. Estamos desarrollando dentro de los aplicativos la opción del registro de aquellos ciudadanos que ya fueron vacunados en el exterior. Y esta es una inquietud que está manifestándose mucho. Aquellos ecuatorianos que ya se han vacunado quieren darse de baja a efecto de preservar el número de vacunas que sea disponible para aquellos que no se han vacunado. Por lo tanto, están demandando ese aplicativo. Estamos trabajando en aquello. Estamos trabajando también en el aplicativo para el cambio de recinto, lo mencioné antes, de aquellos ecuatorianos que no pueden trasladarse a otras ciudades, como es el día de las vacaciones. Y todo esto, de las votaciones, perdón, y todo esto estará en las próximas 72 horas listo. Nos estamos comprometiendo a esto, señora ministra. ¡Gracias!